Yo, yo creía que esto se iba a quedar así, Lombum, pero es un infeliz, oíste, porque no puedes conmigo, tú lo sabes. Ronca con quien sea, oíste. Yo me he echado lo mío en la cintura y me voy a joder con un tiki con quien sea, cabrón. Don Feca, yo me conozco tu historia completa y desde el chamaquito fuiste con coge galletas en la escuela, en torre, en barbosa, en manuela, en donde te paraba porque no tienes escuela. Callejera, toda tu vida tú has sido un pera y todo por tu lengua larga, cuera, bochinchera, ramera, fequero, embustero, traicionera, estoy puesto pa' ti y para todo el que tú quieras. Vuela, vuela, pajarito, vuela, vuela, que cuando yo te pille vamos a ver si el gas pela. Tú no eres el rey, tú eres la misma Cinderella, princesita, llegué yo pa' sacarte la Nutella y en mi hermano. Usted le está tirando a un cristiano que cuando era mundano te tenía bien roto el anón. Gusano, ratón, usted no mete mano. Estamos en PR y cuando quiera nos matamos. Cuando quiera nos matamos, oíde. Muerte para el don, muerte para ese rapón, muerte al chota, muerte para el don, muerte para ese cabrón, muerte para ese cabrón. Después me ronca las canciones con un par de pelagatos, yo me echo en el bolsillo toda tu mierda de orfanato. Entró metido, matarte a ti para mi pan comido, solo una prueba de sonido y quedas desconocido. ¿Tú me entiendes? Tú sabes de lo que yo estoy hablando, a más bravo que tú ya yo lo he dejado brincando. Fesquero, esto no se trata de dinero en la calle, esto se trata del que se ve y es primero. Y no me hables de acá, no me hables de peine 30, no me hables de todas esas historietas falsas que te inventas. Que si tiras, que si jadas, que si has borrado caras, tú nunca has sido calle, yo no te creo nada. Insuperable de que eso no te cae a ti, compay. Bájate a Puerto Rico pa' mamárselo a D-Y, después trata de frontearle a W-Y. Pero sabes que la industria es socio, ellos son tu pa'. Hoy yo me siento tan bien, hoy yo me siento guardia, pues te tuve que matar. La gente me lo pedía, me decía, me escribían que Don Omar no servía. Que tema para ti y a toda tu compañía, tú estás más arriba que yo. Pero eso es cuestión de tiempo, cuestión de trayectoria, no es cuestión de talento. Tú lo sabes muy bien, en tu mente está claro que tú te cagaste cuando a mí en la radio me sonó. No lo puedo creer, te dejaste ver, poniendo en Twitter el equité la cadena ya de él. Pero porque tú no cuesta, socio, que pasó en Lloren, que te quitaron la cadena. Y lloraste como nena, después fuiste pa' cantera. Con una llora era diciendo que eres de Torre y eres de Villa Palmera. Así que reina es rebulera, deja la runcaera pa' que te era. Que por más que te vistas de cera, tú no nace que. Insuperable de que eso no te cae a ti, compay. Bájate a Puerto Rico pa' mamárselo a D-Y. Después trata de frontearle a W-Y. Pero sabes que en la industria socio, ellos son tu dueño. Muerte para el don, muerte para ese ratón. Muerte para el don, muerte para ese cabrón. Muerte para el don, muerte para ese ratón. Muerte para el don, muerte para ese cabrón. Muerte para el don, muerte para el don. Muerte para el don, muerte para el don, muerte para el don. Muerte para el don, muerte para el don, muerte para el don. Muerte para el don, muerte para el don, muerte para el don. Muerte para el don, muerte para el don, muerte para el don. 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 Gracias por ver el video.